Daños por más de 300 mil pesos entre dos vehículos chocados fue el resultado de un aparatoso accidente ocasionado por José Clotilde Cupuljau, director de la Policía Rural Estatal, quien se encontraba en completo estado de ebriedad. El percance ocurrió en la colonia Lázaro Cárdenas. De acuerdo a información recabada, todo inició desde el fraccionamiento Las Américas, donde José Cupuljau colisionó a un motociclista que circulaba sobre la avenida Luis Manuel Sevilla. De ahí inició una persecución hasta llegar a la avenida Nicolás Bravo, esquina con Pallo Obispo, donde el director de la Policía Rural Estatal se estrelló en la parte posterior de una camioneta Nissan Loop, que se encontraba estacionada. El hombre bajo los influjos del alcohol circulaba temerariamente y a exceso de velocidad en un vehículo tipo Versa con matrícula UTX494-G e impactó una camioneta Loop color verde con placas de circulación TV2578-H, que se encontraba estacionada en dicha dirección. El primer vehículo volcó a un costado y de él descendió un hombre con uniforme de la Policía Quintana Roo y su arma de cargo, el cual intentó escapar pero fue detenido por vecinos. Fue entregado a elementos de la Dirección de Tránsito y trasladado a la Corporación para la certificación médica y resultó ser el director de la Policía Rural Estatal, que se encontraba incompletamente ebrio. Cabe señalar que esta persona ha sido señalada por habitantes de la Alcaldía de Javier Rojo Gómez de rentar la corporación a su cargo a conocida distribuidora de cervezas para la escolta del camión repartidor y a sus subagencias. En el carro volteado habían varios CICS de botellas de cerveza vacías y llenas. Ambas unidades fueron remitidas al corralón. Para Notimisión, César Castilla.